¿Para qué? ¿Y por qué no de este lugar? Por eso puede pasar, es como... Una paralizia La gente tiene fuerza de bien estirando ¡Así yo llego! ¡Así yo llego! ¡Sale! ¡Qué pedo andar un Facebook que un segundo ya andamos cayendo! ¡Esta, esa, esa! ¡La segunda, la defierta! ¡No manches! ¡Va México! ¡No me estoy detrado! ¡Ya se la ganamos! El objetivo principal es matarlos a todos ¡Vamos! ¡Estoy rato! ¡Date! ¡Me gustará! ¡Me gustará! ¡Me gustará! ¡Vámonos! 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 ¡Me están disparando! ¡Me voy machados! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Jimbal! 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 ¿Dónde están? ¡Están por arriba! ¡Maté uno! ¡Queda otro! ¡Queda otro! ¡¿Aquí arriba? ¡Los tengo bien asustaditos! ¡Ahí está allí! ¡Ahí! ¡Hola! Ahí tienen placas Falta uno ¡Pero no hay listo! ¡Pero no hay listo! ¡Eso es mío! ¿Dónde están? ¿Dónde están allí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me hizo nada ¡Miren Piron, caja allá! Veo movimiento No tenía seis placas arriba ¡Vean a estar ahí! No, 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 acceso. Aquí ya no vayan tirando granadas de ahí, es lo que van a hacer. Me dicen en cuanto los escuches para que yo... El gas está avanzando. Oh, fuck. Entraron al otro edificio, al de acá. ¡Elimigos en la zona! Aquí nos vemos muy cerca, si te vas, pues vamos acá. Te vas, ven. Y vente por acá. Encontré blindaje corporal. No te vas. ¿Cómo que la no vienen? UAB, enemigo arriba. No, están en este edificio. ¡Se comen amigos en la zona! Estás a salvo. Perdiste a los rastreadores enemigos. No, por favor. No, por favor. La zona, te vas, la zona. No, por favor, está llegando el rail. Tengo acá la derecha. Aquí va a salir, aquí va a salir gente. Ah, están en la nave arriba. Salos está arriba. ¡Ahí hay gente! Aquí hay gente. Ven para aca rápido porque tengo un cinta y te vas a ver que la no hay que tapo Ah, Aguaro Si, no estoy dando Si, ya tengo Ah mami Descate, no me despetea No, 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 se va a no estar Que fue el luzo ¡Corre! ¡Corre! Déjame, me rindo para aparecer más rápido ¡Oh shit! ¡Todos van por Danny! ¡Todos van por él! Me arrabiaba aquí como a 20 batas ahí, ya sabías que se revivieron Sí ¡Buena el escudo! ¡Hala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Moro! ¡Me sentí a un arma! ¡Me mataron! ¡Aguanta, Sebas! ¡Aguanta, Sebas! Eres el último de tu equipo, en tu trabajo Yo también, 30 estilos de un equipo, tienes dos equipos abajo, Sebas Lo sé, voy a esperar que ustedes sobreivan Quédate campeando, quédate campeando, pero lo malo es la zona ¿Puedes armarnos que busquen? ¿Puedes dar algo mejor, mendigo, Juego y Juego? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Sebas! ¡Venga, Sebas! ¡UAB! ¡Enemigo arriba! No hay nada ¡Ah! 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 ¡Que hay una! ¡Movimiento! ¡No! ¡Contacto! ¡Vamos! ¡Aguanta, Sebas! ¡Sebas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aguanta, Sebas! era... ¿Mira a la paciencia? ¿Está mejor? Encontré una ametralladora ahí fuera. ¿Ya la viste? ¿Cuál es tu? ¿Vieron? ¿Caca? ¿Caca? Ahí algo, ahí algo. No podemos narrar que vamos a hacer. Tengo Nino. ¿Caca? ¿Caca? No sé si aquí hay que ver que el final... ¿Caca? ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? Se oímos, se oímos. Las estaciones de subunción. Ok, no necesito ¿Eso necesita esto? Si, lo tiene que ser campeón Hay una escopeta curta, ametralladora vingera aquí ¿Eso necesita esto? Los veo hasta allá ¡Contacto! No, no se pase, no, no es rápido ¡No, no se pase! ¿De dónde me llaman? Ahí está, le llamo la Kennedy, buena ¡Ah! ¡Están disparando! Está en la ventanita, se fue Estacionada arriba de ustedes Uno va por afuera, uno va por afuera Por donde está Danny, aguas con la ventana Ya entró, ya entró, Phantom Hay alguien adentro ahí con ustedes abajo ¡Vamos! ¡No! ¡Aquilijo, espalda! ¡Aquilijo, espalda! ¡Están disparando aquí! ¡Vamos, vamos a venir! ¡Otra vez! Santiago no escucha ¡Por que me matan! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¿Dónde está atrás? Tengo un ataque aéreo a través de la zona. Tengo un ataque aéreo a través de la zona. Tengo un ataque aéreo a través de la zona. Tengo un ataque aéreo a través de la zona. Tengo un ataque aéreo a través de la zona. Tengo un ataque aéreo a través de la zona. Tengo un ataque aéreo a través de la zona. Tengo un ataque aéreo a través de la zona. ¡Suscríbete al canal!